Hola que tal queridos estudiantes sean todos bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson te enseña como de costumbre con un tema diferente un tema nuevo para tu conocimiento escolar hoy te voy a hablar acerca de los vicios del lenguaje si el lenguaje tiene vicios y yo te voy a decir cuáles son esos vicios que prácticamente a veces lo cometemos los estamos pronunciando o quizás lo estamos escribiendo pero no sabemos qué clase de vicio del lenguaje es hoy aquí en una forma sencilla una forma elemental te voy a hablar de cada uno de esos vicios y luego en un vídeo siguiente te voy a especificar de cada uno de ellos entendido entonces quiero que sepas principalmente cuáles son los principales vicios que tiene nuestro lenguaje castellano nuestro lenguaje español para que luego tú la puedas adquirir y poder decir con autoridad con propiedad que este es un vicio o no es un vicio del lenguaje entonces saludo para todos y cada uno de mis compañeros de mis colegas mis profesores mis amigos y también para todos y cada uno de mis suscriptores vamos a ver lo que son los vicios del lenguaje dice que son aquellas formas de construcción o empleo de vocabulario inadecuado que puede dificultar la interpretación correcta de un mensaje que quiere decir esto que a veces cuando alguien utiliza estos vicios del lenguaje puede hacer que nosotros entendamos mal el mensaje que nos quieren dar o que queremos emitir o que nos han querido transmitir a través de un texto cuando se utilizan estos vicios debe hacerse una aclaración y decirse con especificación qué es lo que se quiere en realidad comunicar para que no se convierta en un vicio complicado dice que involucra tanto la dicción como el vocabulario comprende todos los factores que afectan la comunicación claro es que la comunicación debe ser clara precisa objetiva y que sea muy pero muy evidente de lo que en realidad queremos transmitir para que esa persona que está escuchando que está entendiendo nos pueda prácticamente comprender sin ninguna clase de dificultades entonces vamos a ver cuáles son los principales tipos que que hacen parte como vicios del lenguaje entre ellos tenemos el de queísmo tenemos el queísmo cosismo anfibología arcaísmo recuerda que luego en otros vídeos te voy a definir cada uno de ellos y con ejemplos para que aún tengas más clara la información acerca de los principales vicios del lenguaje que están afectando en gran parte al habla hispana porque no sabemos y no comprendemos nunca los mensajes arcaísmo te voy a hacer énfasis aquí en el arcaísmo ya tú sabes que el arcaísmo son palabras o expresiones que están en desuso que ya no se usan y aún incluso abogados en personas leguleyas todavía las siguen empleando usando en su vocabulario porque no están actualizados y no saben que se han convertido en un vicio barbarismo ultracorrección o hipercorrección esto cuando alguien trata de hablar de o una palabra trata de añadirle otros sonidos otros vocablos como para decir que él es más capaz es más competente que esa otra persona está haciendo esta ultracorrección que es inadecuada que es incorrecta también vemos el vulgarismo la cacofanía extranjerismos idiotismo este idiotismo también se va a hacer énfasis te voy a hacer un pequeño énfasis aquí es cuando alguien habla y sabe que lo que está diciendo prácticamente que lo que está informando prácticamente es totalmente en desacuerdo con lo que se quiere decir que sabemos que lo que está diciendo son idioteses que lo que está informando son cosas totalmente de idiotas entonces se le reconoce como idiotismo otro impropiedad neologismos pleonasmo solecismo meta meta tesis euferismo y las muletillas las famosas muletillas que muchos conocen también al momento de hacer una redacción cuando se van a graduar para la tesis de de grado cometemos muchos de estos vicios el lingüístico que no sabemos en qué consiste cada uno de ellos y por eso a veces nos va mal en la tesis no olvides visitar mi canal Wilson te enseña todos mis vídeos siempre son educativos espero que te te haya servido de algo y lo pongas en práctica si alguna cosa lo que tenemos es que buscar entonces el concepto los ejemplos de cada uno de ellos y ponerte al día en cada uno de estos vicios que nos están afectando a nuestra lengua castellana chao nos vemos en un próximo vídeo y Gracias por ver el video.